Bueno, nos encontramos en esta mañana otra vez en la Ruta Nacional 16 a la altura del acceso norte a nuestra ciudad, aquí en Los Pilares puntualmente porque se está llevando adelante un nuevo corte por parte de docentes autoconvocados en esta oportunidad, obviamente, siguiendo un poco con lo que se vino dando durante los últimos días, ¿no? Con cortes programados. ¿Qué es esto? Bueno, son cortes que, de alguna forma, los docentes han planificado, evidentemente, con la policía local para cortar la ruta durante algunos minutos. Según parece, el corte en esta jornada por lo menos tiene que ver con media hora, 30 minutos, es decir, cada 30 minutos la Ruta Nacional se corta y después entonces se vuelve a abrir la ruta para la normal circulación, minutos más tarde se vuelve a juntar. Bueno, miren, en estos momentos se está haciendo justamente el despeje de lo que estábamos diciendo, acaba de complementarse entonces ya la media hora de corte. A partir de este momento va entonces a normalizarse la circulación. De hecho, está el personal policial allí en la ruta para que el tránsito sea lo más lento posible, evidentemente, para evitar cualquier tipo de complicaciones y circunstancias, obviamente, ajenas, teniendo en cuenta que las personas están todavía, docentes están aquí al costado de la ruta. Bueno, lo decimos, ¿no? Un poco la situación. Algunas bocinas de la gente que seguramente está apoyando de alguna forma a los docentes y esta es la situación, ¿no? Que se está registrando, lo decimos, en el acceso norte a nuestra ciudad. Bueno, esto se repite, ¿no? En las diferentes rutas provinciales y nacionales. Los bocinazos, la gente que nada tiene que ver con este tipo de reclamos, pero que sin duda apoyan de alguna u otra forma a esta cuestión docente, que por ahora parece ser que no tiene acuerdo, más allá de las diferentes reuniones que se han llevado a cabo durante los últimos días, entre autoconvocados y el gobierno de la provincia. De hecho, se hizo una última durante la noche del pasado día lunes que también parece ser que fracasó esa reunión porque otra vez los docentes salieron a la ruta durante esta mañana. Bueno, vamos a ver si podemos hablar en este caso con alguien, con alguna docente para que nos cuente un poco acerca de la situación, qué se sabe de hoy particularmente, porque nos dijeron de que la cuestión es así, se para aparentemente la circulación de los vehículos y otra vez se vuelve a contar la ruta, así que esa aparentemente es la decisión que se ha tomado durante estos últimos días. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Bueno, señor, cuéntenos la situación del día de hoy, ¿cómo están? Buenos días. Hoy estamos cortando la ruta porque el gobierno anoche quedó en recibirnos y darnos una respuesta hasta hoy a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana, nueve y cuarto más o menos, nos dieron la respuesta la secretaria Sarabia diciéndonos que no había ningún tipo de acuerdo. A partir de eso, ¿cuál fue la decisión de autoconvocados otra vez? La decisión de autoconvocados fue salir a la ruta, hacer cortes masivos en toda la provincia. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a otras partes, esta vez del departamento de Anto o de la provincia? Ustedes están en comunicación seguramente, ¿no? Sí, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Salta se van a realizar cortes en la ruta. Bueno, la gente cuando pasa les toca bocinas a ustedes, me parece que tiene que ver con el apoyo, ¿no? ¿Cómo toman ustedes esto? De la gente que nada tiene que ver con el reclamo de ustedes. Sí, la gente nos pasa por la ruta y nos toca bocinas. Es una señal de apoyo que la comunidad está con nosotros. Bueno, ustedes seguramente buscan destrabar el conflicto lo más antes posible, ¿no? ¿Cómo está el ánimo de este caso de los docentes y demás? Claro, nosotros necesitamos que el gobierno urgente resuelva este tema porque no podemos estar todos los días en la calle. A nosotros no nos gusta y nuestros niños también nos esperan. ¿Qué dicen los niños? Ustedes tienen grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿En comunicación los papás y esas cosas todos los días? Sí, los papás sí están preguntando, siempre preguntan, pero también nos dan su apoyo a través de los grupos de WhatsApp. Bueno, entonces, ¿por lo pronto ustedes van a seguir en la ruta? ¿Hasta tanto no se reciba orden esta vez de Capital? Sí, nosotros estamos al tanto con los chicos delegados allá en Capital y ellos nos están mandando las directivas a cada momento. Entonces, si hay alguna señal de que el gobierno no nos va a recibir, entonces levantaremos el corte. ¿Ojalá sea pronto? Ojalá sea pronto, pero para mí que el gobierno está duro, no quiere aflojar. Bien, muchas gracias. De nada, muchas gracias a vos por tomarte el tiempo y venir hasta este lugar.